Música El abuelo de la vida Es bueno de Maval Es bueno de Maval Es bueno de Maval Cuida cuando arranque Cuidado cuando arranque Yo me quedé el abuelo Yo me quedé el abuelo Labio No, no, no Ni siquiera era el El cabello El robo Cuando arranque Bueno, la llamada Es bueno de coche